Biciclos son aquellos hidrocarburos cíclicos en los que entre dos carbonos no contiguos del anillo existe una unión que puede ser un enlace, un átomo o una cadena que hace de puente. Esta es la definición de este autor que se apellida Caglieri. Pero vamos a ver algunos ejemplos para entender a qué se refiere este autor. Aquí tenemos tres ejemplos de biciclos. ¿Cómo encajan con su definición? Bueno, primero vemos que en estos compuestos cíclicos deben existir dos carbonos no contiguos que están unidos. Aquí podemos ver dos carbonos no contiguos y que están unidos a través de este enlace. Por lo tanto, este enlace que une a estos dos carbonos se le conoce como puente y está formado entonces por un enlace sencillo. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí están los dos carbonos no contiguos y que están unidos por un puente y que puede ser, en este caso, como dice este autor, un átomo. Efectivamente, aquí hay un átomo de carbono en forma de CH2 que une a estos dos carbonos. Pero también dice que puede ser una cadena que la haga de puente. Ese es el ejemplo que tenemos en este caso. Aquí están los dos carbonos no contiguos y esta sería el puente o la cadena que une a estos carbonos y que podemos ver que se trata de una cadena con dos átomos de carbono. A eso se refiere la definición de Caglieri sobre los biciclos. A estos dos carbonos no contiguos que se unen en un compuesto cíclico se les conoce, como ya vimos, carbonos cabeza de puente o simplemente átomos cabeza de puente. Esto es importante, no confundir con los espiros. Los espiros, ya explicamos una clase acerca de ellos, de cómo se nombran y cuál es su estructura. Pero algunos pudieran confundirlos. Por lo tanto, voy a poner aquí una diferencia entre los que estamos viendo, que son los compuestos biciclos. Aquí tenemos un biciclo y podemos ver que hay dos átomos que ya vimos que se llaman cabeza de puente. Observen que también hay dos anillos o ciclos, uno grande y uno pequeño, unidos por estos dos átomos. Dos átomos cabeza de puente. Y podemos ver aquí esta estructura que se parecen porque también hay dos anillos o dos ciclos, pero en los espiros sólo hay un átomo que une a estos dos anillos y que este átomo se conoce como átomo espiro. Así que observen bien la diferencia entre un biciclo y un espiro. Ahora pongan mucha atención en esta nota importante. En la estructura de un biciclo se pueden distinguir varios puentes. Los ejemplos que veremos a continuación poseen tres puentes de distinta longitud. Los átomos de carbono comunes a varios puentes se denominan átomos cabeza de puente. Y vean que es el mismo autor, Caglieri, y está definiendo aquí a los biciclos de otra manera. Pero no hay ninguna contradicción, simplemente es otra forma de apreciar o percibir lo que es un biciclo. Y vamos a explicarlo con algunos ejemplos. Aquí tenemos un biciclo y según esta nota o definición de un biciclo, dice que van a existir dos átomos comunes, como ya los vimos, aquí los tenemos. Sin embargo ahora el autor dice que estos dos átomos cabeza de puente deben estar unidos por tres puentes. Esa es una característica de esta definición y vamos a verlos. Aquí tenemos un puente del lado izquierdo que es el más grande. Lo vamos a pintar acá abajo, miren aquí están los dos átomos cabeza de puente y aquí está el puente más grande que es de uno, dos, tres y cuatro carbonos. A la derecha tenemos otro puente que también une a estos átomos y que está formado de dos carbonos. Y como dice esta definición, existen tres puentes. Aquí tenemos el tercer puente que es un enlace. Ahora veamos otro ejemplo de un biciclo. Aquí tenemos los átomos cabeza de puente y como dice Caglieri deben estar unidos por tres puentes. Que pueden ser de diferente tamaño, pero no siempre es así. Vamos a distinguir cuáles son los tres puentes y los vamos a poner siempre del mayor al menor para que los vayamos distinguiendo. Aquí tenemos a la izquierda el puente mayor. Vamos a pintar aquí los átomos cabeza del puente y este puente que es el mayor y que contiene uno, dos, tres y cuatro carbonos. De ahí el puente mediano que está formado por dos átomos de carbono. Y el tercer puente, noten que es un carbono que une a los dos átomos cabeza del puente. Y aquí tenemos los tres puentes mencionados por Caglieri que distinguen a los biciclos. Ahora, para resumir, ¿cómo reconocer cuando un compuesto es biciclo o cuáles son las características de los hidrocarburos biciclos o bicíclicos? Aquí les vamos a presentar las características. Primero, son compuestos cíclicos. Segundo, presentan dos átomos cabeza de puente. Ya aquí lo pudimos observar. Son cíclicos, presentan dos átomos cabeza de puente. Y finalmente, los átomos cabeza de puente están unidos por tres puentes. Así que estas tres características me permitirán distinguir o definir lo que es un biciclo según Caglieri. ¿Serán clasificados en biciclos dependiendo del número de enlaces mínimos que se deben romper para que esta estructura quede totalmente abierta? Es decir, que no exista ningún ciclo. Vamos a poner aquí el mínimo de enlaces que debemos romper. Si rompemos estos enlaces, entonces me queda una estructura como esta. Vean, no existe ya ningún ciclo. Lo que queda es una cadena abierta o acíclica. Acá tenemos otra estructura. Para dejar a esta estructura como cadena abierta, también realizamos aquí en estos sitios dos rupturas de estos enlaces. Y vean lo que queda. La cadena que era acíclica, ahora quedó como una cadena abierta. No se puede percibir ningún ciclo. Veamos ahora esta estructura que también, como mínimo, hay que romper dos enlaces en estos sitios para que nos quede esta cadena abierta o acíclica. Como en estos tres casos utilicé la ruptura de dos enlaces como mínimo, pues las tres estructuras deben ser biciclos. Porque solo utilicé como mínimo dos rupturas de enlaces. Y aquí finalmente tenemos la bibliografía en la que se basó la información para esta clase.